Hola, soy Antony Cho y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa, ya sabes, sigan escribiéndonos a nuestro blog Viaje a Otra Dimensión que lo pueden encontrar en www.capital.com.p Y bueno, agradecer a todas las personas que nos han escrito a nuestro blog de Viaje a Otra Dimensión porque me acaba de anunciar mi productor Germán, el Duende Enríquez que hemos ya pasado los 3.000 comentarios a nuestro blog de Viaje a Otra Dimensión Bueno, muchísimas gracias por este, ya sabes, estamos trabajando para ustedes y justamente queremos reiterar el programa de mañana que también vamos a tratar un tema sumamente interesante Historias asombrosas de amor maternal Ustedes nos van a poder llamar mañana para saludar a sus madres, como no, pero también para comentarnos para contarnos si han tenido alguna experiencia Las mamás pueden contar, así que experiencias con sus hijos, y viceversa, los hijos con sus mamás se den una experiencia asombrosa, inexplicable, con respecto al amor maternal Y tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Hola Antony, te saludo a Ángel, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? ¿dónde nos llamas? Eh, cercado, mira, ¿qué le ha sido que se ha ido el señor Cortés? Porque eso tiene que ver con el tema de la premonición, los premonitorios y también de lo que es el enfoque psicoanalítico Más bien, no sé si él era psicoterapeuta de orientación psicoanalítica Él es, según nos comentó, psicoterapeuta de la corriente del gestalt Ah, es gestáltico Sí, bueno, el punto es el siguiente Hace mucho tiempo, yo tenía 13 o 14 años, tuve un sueño En el que se me introducía una nariz que era la de mi padre por la parte del corazón ¿Qué se introducía en tu corazón? Una nariz Era un sueño surrealista Claro, claro, entiendo, entiendo, es un sueño al final Claro, o sea, y bueno, y a los 4 o 5 años, en ese sitio, que es el mediastino, que es la cavidad donde son ubicados el corazón y los pulmones Tuve un teratoma, un teratoma mediastinal, que es un tumor benigno Teratoma viene, bueno, etimologicamente viene la palabra monstruo, ¿no? O sea, el hecho es que yo en un momento de mi vida iba a tener ese problema, ese tumor De todos modos, o sea, era algo que venía de gente de nacer Bueno, ahora él es anciano, está muy mal, yo tengo que cuidarlo Las cosas, los corredores las he obviado, las he perdonado Pero el tema es que Yo previsar ese enfoque, ¿no? Un psicoterapeuta, o sea Que más o menos, me orienta y me diga si tuvo que ver algo De la relación que tuve con mi familia y este tema del teratoma, etcétera Claro, claro Bueno, lo que el psicoterapeuta decía, se interpreta en sus palabras Es que hay una profunda relación entre las relaciones familiares que hemos tenido La historia psicológica que hemos tenido Y las dolencias y molestias que hemos tenido posteriormente, ¿no? Pero en todo caso, pues ya saben Él le dejó su teléfono porque consulta al 698-8818, ¿no? En cualquier cosa pueden llamarlo a él también para completar esa información Gracias Ángel por llamarnos Tenemos otra llamada Aló, si buenas noches Aló, bienvenidos a Radio Capital Doctor Choy Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le habla César, acá de San Borja Hola César, cuéntanos por favor Mira, doctor, le cuento dos sueños recurrentes Uno que es un sueño que me impactó Que pasó hace varios años Ya Que sucedió de la siguiente manera, ¿no? Bueno, cuando yo me dormí Apareció un escenario que era pues un pueblo, un pueblo antiguo olvidado Ya Y en ese pueblo comencé a observar que había una especie de criatura, un monstruo Ajá Que comenzaba a devorar a cada uno de los pobladores Ya Entonces, este, yo sentí miedo por mí Ajá Hasta que, o sea, comenzó a devorar a todos de tal manera que al final el único que quedó vivo fue yo Ya No obstante ello, yo tenía, este, una especie de pistola, no sé cómo Tenía una pistola conmigo que me acompañaba Ajá O sea, después que me disparé Ajá Cambié de realidad O sea, en un principio estaba en el pueblo Ya Y después pasé a un desierto A un desierto totalmente oscuro Ya Ajá En el cual me encontraba absolutamente solo A diferencia del primer escenario en que había gente, ¿no? Ajá Ajá Y de nuevo no se solucionó el problema O sea, o sea, el acabar con mi vida simplemente significaba cambiar de escenario Ajá Porque aparecía en otra vida, en varias vidas distintas Y el problema no se solucionaba Ajá Y el tercer escenario, que fue el último, fue en mi casa Ajá Aparecí en mi casa Obviamente todo esto, este, dentro del sueño Ajá Y el monstruo persiguiéndome, pues de nuevo en mi casa Ajá La, la bala Lo atravesó O sea, no, no le, no le impactó Si no lo atravesó Como si fuese, pues un holograma Una especie de Ajá De ente vaporoso Claro, claro Y, y en ese momento Me desperté Ok Pero, este, o sea, lo, lo, lo que acá me impactó Fue que, este, o sea, toda esta situación de que antes de acabar con De, de, de dejar que me ataque Yo preferí matarme O sea, tal fue mi temor Ajá Que opté por eso Y, o sea, la historia me impactó tanto Que, que yo escribí un cuento sobre esto Ok O sea, el cuento se llama Realidad Vaporosa Bueno, en realidad, muchas de las, muchas de las, capítulos de la literatura Se han originado en sueños y en pesadillas ¿No? Eh, tú sabías, César, que, eh, por ejemplo, eh, eh, una de los, uno de los, una de las cimas De la literatura, el terror, eh, que es Frankenstein, de Mar de Chile Se originó, eh, una noche de indigestión de Mar de Chile Eh, 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 en, en Inglaterra, ¿no? O sea, eh, una pesadilla Y derivó una obra artística, ¿no? O sea, que, ahora, yo no, yo no, lamentablemente Bueno, está en este momento el psicoterapeuta Pero yo creo que se cae, de, de, se cae de, eh, solito La explicación a, a tus sueños, ¿no? O sea, el monstruo, que es un problema muy grande Que se tiene, este, el cambiar de escenarios, este, no se enfrenta Al, al, no, tú no enfrentas al problema Simplemente evades la situación Y, lo que, eh, termina es por suicidarte O sea, el suicidio, la muerte Evadir el problema, de alguna manera Aunque sea autodestruyéndote, ¿no? Ahora, eso es una interpretación mía Pero yo creo que, por lógica, algo de eso Tiene razón Y yo creo que lo puedes complementar con, eh, llamándolo Al psicoterapeuta Y tenemos la última llamada De la noche Eh, alocio y buenas noches ¡Gracias!